La clase obrera no tiene frontera. ¡Público y social por un ferrocarril! Compañeros y compañeras, acabamos de llegar al final de la manifestación y las compañeras de dos colectivos en lucha nos van a leer el manifiesto. ¡Salud! Buenos días. A mí me han dado la historia mismo de aquí. Venga, vamos. Que nada, que contenta estar aquí de pertenecer a uno de los colectivos. Buenos días ante todo. Yo soy una de las portavoces de Málaga de la Plataforma Andaluza del SAC, de ayuda a domicilio. Tenemos mucha precariedad y estamos contentos, aunque seamos pocas, de estar hoy aquí acompañando a todos estos colectivos. Esperemos que año tras año y cada año más y más gente se nos una y podamos conseguir que se nos escuche de verdad y que acabe la precariedad. Pero no aquí, en Málaga, en todo el país, por favor. Que hacemos un trabajo muy digno, muy grande y no se nos ve, no se nos valora y sobre todo no se nos escucha. Por eso hoy hemos sacado los pitos, hemos sacado las pancartas para que, por favor, llegue el día que se nos escuche y empecemos hoy. Por favor, ¡vamos! 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 La unión hace la fuerza. Y ahora sí, pido de hecho. Por la defensa de lo público y los derechos sociales y laborales. Vivimos momentos claves para la gente trabajadora. Por un lado, seguimos sufriendo las consecuencias del colapso financiero de 2008 del sistema capitalista que nos ha arrebatado derechos sociales y laborales y de lo común, deteriorando los servicios públicos en beneficio de la banca y de los élites financieras, a la vez que nos ha dejado de incrementar las violencias machistas. Al mismo tiempo, la emergencia climática ya es una realidad causada por los poderes económicos y financieros y permitida por los diferentes gobiernos. Solo 100 grandes empresas son responsables del 71% de emisiones de gases de efecto invernadero. Cambiamos el sistema, no el clima. La situación política actual, la repetición de las elecciones, vuelven a demostrar que nuestra mejor arma para cambiar nuestras vidas sigue siendo la movilización. Existen luchas y huelgas. Las Kelly, el metal, las pensionistas, por un ferrocarril público y social, ayuda a domicilio, contra el cambio climático, el 8 de marzo, los estudiantes, las huelgas de Iberia, Ryan y Renfe, hay que unificarlas para que puedan ser victoriosas y visibilizar un programa de urgencia social. Por ello, creemos que hemos llegado el momento de organizarnos y caminar juntas y juntos para provocar los cambios necesarios que favorezcan a la mayoría social trabajadora. El 26 de octubre queremos que los poderes económicos y políticos sepan que estamos unidas y que se tiene que acabar el tiempo de la explotación y los abusos. Nuestros objetivos básicos son los siguientes. Recuperar y conquistar los derechos. Empleo estable y de calidad. Aumento de los salarios conforme al coste de la vida. Derogación de las reformas laborales. Pensiones públicas dignas. No al pensiocianazo. Por una sanidad y una educación públicas, universales y de calidad. Servicios públicos como garantías... Como garantías de derechos esenciales. Reversión de las privatizaciones. Creación de empleo público. En las administraciones públicas quienes están se quedan. La vivienda es de un derecho humano. Estos desahucios. Regulación del precio del alquiler. Derogación del alonce. Y de los decretos de universidad. A igual trabajo, igual salario. Entre hombres y mujeres. Acabar con la impunidad del franquismo. Derecho a decidir de los pueblos. Libertad de expresión. Derogar la ley Mordaza. Libertad de movimiento en todas las personas. Derogación de la ley de extranjería. Cierre de los CIEs. Y acabar con la criminalización de las personas migrantes. Memoria histórica y democrática. Redistribuir la riqueza. Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Banca pública bajo control social. Impuestos progresivos y solidarios para que pague más quien más tiene. Por la renta básica que garantiza nuestra existencia material y nuestra libertad efectiva. No al pago de la deuda y eliminación del artículo 135 de la Constitución. Reforma agraria ya. Recuperar el planeta. Sistema de producción, distribución, transporte y consumo sostenible. Nuevo modelo energético y energía renovable. Y cierre escalonado de las centrales nucleares. Defender nuestros ríos y el agua pública. Revertir los procesos de privatización. Abandonar la mercantilización de la naturaleza y los recursos del planeta.